La victoria de la libertad, hermanos de la montaña, hermanos de la ciudad. Juntos, unidos, lucharemos, y unidos lograremos llegar a la victoria. La victoria de la libertad, hermanos de la ciudad. Mi pueblo, no sé de qué, papá, ¿cuál es la cocina? Mi pueblo, no sé de qué, papá, ¿cuál es la cocina?